Yo de manera formal y abierta autoricé una ampliación en los apoyos para las escuelas, sobre todo de las partes más frías del Estado, para esta etapa invernal. Sin embargo, el procedimiento que hay que continuar haciendo es el mismo de los años pasados, solicitarlo, nosotros de inmediato lo autorizamos y se procede la entrega del mismo. A estas alturas ya hemos hecho entrega de bastantes apoyos y aprovecho el medio para dejar muy claro que todas las escuelas que han solicitado apoyo este año, todas y absolutamente todas, han sido de manera formalmente apoyadas. Es mucho más difícil entregar el calentón que el gas, entonces si pudimos hacerles llegar su calentón a ellos y a otros 2.500 salones en todo el Estado, por supuesto que con el consistible vamos a contribuir, solamente es necesario que hasta por transparencia administrativa nos apoyen con el trámite que todos los años hacen, que es un trámite de 20 minutos en la Secretaría y donde estamos dispuestos de la mejor manera a apoyarnos. Tenemos 2.500 calentones que a lo largo de todo el Estado, particularmente en Ciudad Juárez, los venimos entregando de manera estratégica. ¿Por qué no más 2.500? Porque la mayoría de las escuelas ya tienen calentones o tienen alternativas de clima en sus instalaciones. Estos calentones son para las nuevas aulas que se han construido, lo que nos dice que ha habido un desarrollo importante en la construcción de nuevas aulas, 4.500 en los últimos 4 años, y en lo particular son también dirigidos para los que sufrieron algún deterioro que ya tenían su calentón, o bien que fueron... El daño que entra para educación ha crecido de manera importante, no solamente por la apertura de nuevas universidades, sino porque el gobernador le sigue apostando al crecimiento de la matrícula y a la bandera blanca. Esto es que nadie se quede fuera de la educación media superior y superior. Los bachilleres siguen creciendo, los CONALEP siguen creciendo, los telebachilleratos y las telesecundarias siguen creciendo, las aulas que construye el CHIFE siguen creciendo a lo largo y ancho del Estado, y por lo tanto, pues eso también nos lleva a que nuestro presupuesto el año que entra ronde alrededor de los 28.500 millones de pesos. Un porcentaje muy importante que sobrepasa o está ligeramente por encima del 50% del presupuesto estatal. El personal educativo, ¿qué falta incorporarse a la Secretaría de Pensiones? ¿Puedes presentar la etapa? Bueno, durante la etapa que yo fui director de pensiones, cerramos el ciclo al 100% con todos los maestros de la sección 42 que estaban en estas condiciones. Los nuevos que han ido ingresando a lo largo de este mes, de inmediato se turna la solicitud a la Secretaría de Hacienda para que también rápidos sean proveídos de sus servicios de asistencia. Gracias. Gracias.